¡HONOR A QUIEN HONOR MERECE! ¡Móvil Super lo vuelve a hacer! ¡Móvil Super lo vuelve a hacer! Por segundo año consecutivo, todos los mecánicos de la zona conurbada de Guadalajara son reconocidos en su día. ¡Cada kilómetro, cada viaje, cada experiencia! ¡Cada experiencia se lo debemos a ellos! ¡20 de febrero 2014! ¡Lienzo Charros de Jalisco! ¡El Día del Mecánico Móvil Super! ¡Congregamos una vez más un elenco impresionante! ¡Banda al Pueblito! ¡Nene Torres! ¡Chuyín Baraja! ¡Samuel Rosales! ¡Paola Preciado! ¡La Imperdonable! ¡Banda Fresnito! ¡La Banda Fresa! ¡Y el Poeta del Amor! ¡Pancho Barraza! ¡Por Amor! Fueron dos meses de trabajo en las refaccionarias más importantes de la ciudad de activaciones en la ruta Refas al 100 llevando algo más que una experiencia horas y horas de transmisiones en la mejor FM 95.5 con posicionamiento de marca apoyo a proveedores con el único fin de llegar a nuestro consumidor final El Día del Mecánico Móvil Super 2014 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Una realidad! ¡Gracias a la alianza estratégica con la mejor FM 95.5 y las refaccionarias de Guadalajara! ¡Al final lo logramos una vez más! ¡Y festejamos a nuestros mecánicos con una gran congregación de artistas que agradecieron la oportunidad a Móvil Super! ¡Móvil Super, gracias! ¡Queremos agradecerle a Móvil Super! ¡Gracias a Móvil Super por hacer posible el Día del Mecánico! ¡Muchas gracias a Móvil Super! ¡Gracias por hacernos partícipes! ¡Agradeciendo a la gente de Móvil Super! ¡Muchos besos y agradecer a la gente de Móvil por estar aquí en el Día del Mecánico! ¡Muchas gracias por hacernos parte de este gran día! ¡Desde Móvil Super por invitarme al Día del Mecánico! ¡El Día del Mecánico Móvil Super! ¡Miles de personas estuvieron presentes en nuestro segundo festejo! ¡Al final, borrón y cuenta nueva! ¡Ya estamos trabajando en el Día del Mecánico Móvil Super 2015! ¡2015! ¡Un festejo mecánicamente merecido! ¡Gracias a los doctores de nuestros automóviles! ¡Sin ellos no hubiéramos llegado tan lejos! ¡El Día del Mecánico Móvil Super! ¡Móvil Super! ¡Larga vida para tu motor!